¡Tinitamuzú! ¡Bravo, Tincho! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tincho? ¡Bravo, Tincho! Y por allá tengo algunos compañeros que me llaman Tiramisú. ¿Tiramisú? ¿Cuántos años? Sí, ya que hay tanta confianza en este lugar que me da miedo venir. Estás parte de él. Yo de la casa. Vení para quien quiera. Me da miedo venir. Bueno, qué añito, ¿eh? Sí. 2019 intenso, ¿no? Fue un muy lindo año, con un montón de cosas. El otro día hacía ese ejercicio de poner en mis redes fotos de todo lo que había pasado en el 2019. Cuando terminé, quedé muy cansado. Lo voy a decir. ¡Wow! Todo lo que pasó, todo lo que hicimos. Muy contento. ¿Ahora te genera un desafío mayor para este año 2020? Sí, ¿viste? Bueno, llegué acá y quedé un poquito más. Así que hay como varios proyectos en la vuelta bien interesantes. También pasó que desde los últimos, yo diría, cuatro años, cinco años, que yo dejé de bailar y me dediqué mucho más al estar de este lado y también todo el trabajo en la gestión, implica otras responsabilidades. Lo que estoy descubriendo es que es bien interesante. Yo ahora, la otra semana me había un congreso de gestión en Nueva York y otros compañeros gestores me decían, vos estuviste del otro lado. Y entonces te da, cuando un artista te pide algo, algunos gestores dicen, no, no, no. Dicen, no, mira que te lo está pidiendo porque, aunque es que haber estado del otro lado, te da una sensibilidad distinta al momento de tomar decisiones que son de gestión pero que tienen que ver, hacen a lo artístico. Entonces, me encanta estar en este lugar. ¿Qué pasa? Uy, perdón. En ese proceso, el cambio de ser bailarín, a ser dirigir, a ser coreógrafo. A mí se me dio bastante orgánico. ¿Sí? Lo hablábamos el otro día con alguna gente por este cambio de María también, ¿no? De María Noel, que deja de bailar y que va a formar parte de las escuelas de formación artística, pero en un rol, ya no en el escenario, como también desde la gestión. Yo creo que hay un tema con los bailarines que a veces no preven que en un momento se te acaba esta carrera y se te acaba pronto, además. No es que toda la vida vas a ser bailarín. Y entonces, al no preverlo, a veces te genera ese momento de la incertidumbre de, bueno, y ahora se me acabó la carrera, ¿qué voy a hacer? Y creo que ahí hay que trabajar mucho. Uno de los caminos que nosotros también optamos en el Sodre fue este de reconocer como carrera terciaria a las escuelas del Sodre, porque eso le da una titulación académica para que después puedas tener una continuidad académica en otra área. Pero que lo que vos tenés, tenga un valor. Si no, era como, bueno, voy a empezar de cero. De hecho, muchos bailarines dejan el liceo para dedicarse a la carrera de bailarín y cuando se les termina la carrera del bailarín, dice, tengo que volver a terminar. Claro. Entonces, como cuidar eso para que lo académico tenga, o sea, lo artístico tenga ese valor académico. Entonces, creo que es esta previsión. A mí se me dio bastante orgánicamente. Yo hice mi maestría ya enseguida hasta terminar de retirarme del escenario y eso me dio otro bagaje para ya poder meterme de lleno a la gestión. Pero creo que hay que preverlo y se lo digo mucho a los chicos que están estudiando ahora. Está igual. Es decir, que es como, no sé, como cualquier otro deporte de alto rendimiento. Tiene una carrera, una vida útil mucho menor a otra. Ver qué otro lugar, porque hay un montón de cosas que podés hacer relacionadas a las artes escénicas que no es estar en el escenario. Entonces, ver cuál es tu lugar. ¿Qué es lo que te seduce? Exacto. Recién decías, te posteé un montón de fotos y dije, ¡uh, cuántas cosas hice! ¿Qué tiene que tener un proyecto para que te atrape? Porque imagino que dentro de todos esos proyectos hay algunos que te seducen y en algún momento dijiste no por determinada cosa. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que te seduce? Ayer me hacía la primera pregunta. Tiene que ser dificilísimo. Me encantan esas cosas que decís, ni loco te metas ahí, ahí voy. Las cosas que se me presentan muy sencillas no me... No te seduce. No, y no siento esa pasión para decir, voy a meterle. Entonces, cuanto más complicado es, mirá que la sufro horrible. Después digo, ¿para qué estoy acá? Pero en el momento digo, mirá esto, esto es como re difícil de solucionar, quiero entrarle. Y ponerle cabeza y armar el equipo también es muy importante. Saber si está ese equipo. A mí me gusta trabajar mucho como horizontalmente con todos los factores que van a influir al producto final. Entonces, creo que lo que más tiene que tener es el desafío. que me despierte algo que me genere esa adrenalina. Es decir, estamos trancados, de acá no salimos. Y ver después cuando lo lograste decir, guau, cómo hicimos esa quijotada. Yo creo que con Victoria te miramos y decimos, este hombre no se enoja nunca. ¿No? Yo sé en algún momento decir, ¡bueno, basta! Levantar un poco de chalaboso o algo. No, nunca. O todo es atranja. Martín te lo puede decir. Te estaba recordando a ver si había algún momento en el proceso de ensayo de Matilda, pero no, no te vimos nunca enojado, ¿verdad? No, no me enojo. No me enojo. O sea, me podré enojar, pero no tengo esos exabruptos. Lo canalizas por otro lado. No, lo canalizo por otro lado y entiendo, siempre pienso en que cuando hay algo o alguien que está haciendo algo de una manera, tiene una razón y trato de entenderla por ese lado. Ver por qué llego a ese lugar y desde ese lugar, destrabarlo. A veces es más fácil, a veces no, pero no tengo ese momento de... Hablando de Matilda, es uno de los proyectos que más te ha gustado hacer, ¿no? Sí. Sí, amé ese proyecto. ¿Qué es lo que te atrajo de Matilda? Bueno, el equipo, después que es un proyecto que era novedoso también, trabajar con un elenco de profesionales y un elenco de niños con un talentazo increíble y esa generosidad que tuvo todo el elenco para ponerse en las manos de todo este equipo creativo. La verdad que fue de lo más lindo que he hecho en años dirigir Matilda y hacer el proceso de las funciones, y fue un trabajo independiente. Entonces, a mí a veces cuando estás trabajando, por ejemplo, en el Sodre que tenés un aparato institucional que te soporta de alguna manera y que te permite hacer desafíos quizás más grandes, cuando haces una quijotada así desde independiente, todo es un botón más, un botón menos, cambia la producción. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gusta tener esa pata y decir, mira, el trabajo que se hace desde la producción independiente, no solo con Matilda, uno ve la cartelera y ve tantos espectáculos y eso es todo esfuerzo de un montón de gente. Y entonces pienso en seguir viviendo ese camino me parece bien importante. ¿Y no se desorganizaron los tantos niños juntos? No, no, eran re profesionales. Yo me acuerdo que los tuvimos acá y fue tremendo, ¿no? Se desorganizaron más los adultos totalmente que los niños. Siempre pasa. Totalmente. Entonces, pero los niños no, re profesionales. Y se adaptan al espacio, al lugar sin ningún tipo de problema. No, 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 no. Cuando vinieron acá que tuvieron un ensayo y ya vinieron perfecto. Y cuando el día que llegamos yo los estuve preparando, estábamos ensayando en un lugar y de golpe el día que llegás al teatro siempre es caos el primer ensayo. Y ellos se ubicaron en el espacio, muy, muy, terminaban los ensayos y decían, ¿podemos hacerlo otra vez? ¿Podemos hacer tal escena otra vez? Y tenían esa energía. Algunos adultos ya estaban agarrando la mochila, ya estaban yéndose, pero ahí esa, esa, esa energía que tienen los niños creo que marcó mucho el proyecto. Yo creo que sin esa energía nosotros no hubiésemos llegado a ese punto tan, tan importante. Es un espectáculo, es un musical largo, son, con un intervalo, o sea, no es sencillo para un niño mantener esa, esa atención. ¿Cómo te llevas con los premios? Ahí. Depende qué premios. Depende. Porque me llamó la atención el tema de los Florencios, ¿no? Que no tuvieron ningún tipo de nominación. Sí, a mí también me llamó la atención y se los dije a los críticos. No tanto, o sea, a mí no me cambia la vida tener un Florencio, pero también consideraba, por ejemplo, que Evangelina, la niña que hizo Matilda, merecía. Claro, por lo menos nominaciones, yo no estaba reconociendo el tema, claro. Merecía ser reconocida, aunque, pero bueno, ellos tienen su opinión de por qué no estaba nominado. A mí a veces esas cosas, siempre pienso dónde está la línea entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Podés decir el por qué? Sí, fue un tema de producción entre, un tema de comunicación entre la producción y los críticos. O sea, no tuvo nada que ver ni lo artístico ni tampoco lo que había sucedido en el escenario. De hecho, una de las personas que integra la asociación había sido una crítica maravillosa y había dejado el espectáculo allá arriba, escribido dos críticas, entonces, cuando uno leía eso decía, bueno, pero después en el grupo de críticos se ve que no llegaron a un acuerdo por temas con la producción del espectáculo a la cual somos ajenos a todo el equipo, lo que sí les dije es que me daba pena que quienes pagan esa mala comunicación fue el elenco y especialmente porque hay niños y que tenían ilusiones. entonces ahí es donde yo tengo esa cosa con la subjetividad y la objetividad con la que se pueden tomar los premios. Decíamos hoy un año en el arranque un año muy cargado de muchas emociones y terminar el año con muchas emociones. Vos sos un hombre del teatro, de la danza, de la cultura, pero sos un hombre que también tenés tu corazón en el carnaval y ese 28 de diciembre hace nada más que una semana atrás, una semana y poquito, teníamos el adiós a Mariano del Riccieto en el Sodre, pero también le dábamos el adiós a Julio Sosa a Pierre Canela. Sí, fue raro todas esas emociones ese día, fue duro. Yo a Canela lo quiero mucho, tuve muchos encuentros con él, en algún momento coqueteamos de trabajar juntos, no se dio, pero igual seguíamos como conversando. Yo creo que es como un referente de toda la cultura, de toda la cultura, no solo del carnaval y entonces fue duro despertarse ese día y ver la noticia y también tengo un montón de amigos que bailan con él y que son parte de su agrupación y estaban todos muy impactados y la verdad que fue difícil pasar esa mañana para después prepararte para ir a celebrar a otra grande de la cultura del país. Marquise, ¿podés decir algo de esas charlas que tenías con él de repente? Porque tuiteaste además justo comentaste eso. Él tenía una, me acuerdo, nuestras primeras charlas comenzaron hace mucho tiempo cuando yo hice un comentario sobre la homofobia en el carnaval hace, no sé, como cinco o seis años, no recuerdo bien y entonces él me dijo que no estaba de acuerdo conmigo. Yo hablaba de cómo el chiste básico y sencillo entonces él me decía que no estaba de acuerdo conmigo porque él tenía miedo que si seguíamos por ese camino que yo planteaba cambiaba el espíritu del carnaval. Entonces yo siempre le decía bueno, pero también vos podés mantener ese espíritu del carnaval sin ofender a nadie. Entonces él me decía bueno, pero para mí que soy de la vieja guardia me es difícil entender eso. Si será difícil de la vieja guardia que él tuvo que defender su homosexualidad a las trompadas, ¿no? A la vieja guardia como él lo contó en esta mesa. Exacto. Y entonces era interesante porque él de alguna manera es muy válido lo que él me estaba contando y él escuchaba también mi punto. Desde ahí empezamos como un vínculo de ida y vuelta y él siempre se dijo yo quiero que vos salgas con nosotros y llegamos casi, estuve en un par de ensayos y él me decía yo le decía yo no bailo más, yo no subo al escenario vos vas a subir al teatro de verano conmigo, vas a subir al teatro de verano conmigo y me acuerdo que se dice voy a sacar una noticia hoy así te comprometo y creo que sacó en el Facebook porque iba a bailar con él y bueno finalmente ese año yo me fui de viaje y entonces no pudimos coordinar. Zafaste por dos ensayos dos ensayos más y estabas ahí arriba como estaba ahí arriba no zafaba de él y además tenía una cosa una perseverancia increíble pero me dio mucho gusto después ver no sé ver ahora a Jorge Ferreira a Tita Moyano esta gente que sube al escenario y que y decir mirá que también habla muy bien de este vínculo que hay a veces o este prejuicio que hay entre la gente del teatro del Sodre no sé qué y el carnaval como que no se encuentran y vos veías los dos bailarines que bailaron en el 2019 con Canela en el escenario Tita y Jorge son egresados de la Escuela Nacional de Danza de la División Ballet Jorge es bailarín del Ballet Nacional del Sodre entonces ese es un prejuicio que es más un prejuicio que una realidad hay un montón de gente que está cruzándose y eso me parece que le hace bien a las dos partes tal cual ¿no? a veces decían no porque van a profesionalizar el carnaval bueno pasó lo mismo con Fabián Villalba ¿no? empezó cantando en carnaval y hoy por hoy es una de las principales tal cual yo creo que el carnaval no es que se profesionaliza gracias a que venga gente del teatro el carnaval ya es profesional pero si se nutren de un lado y del otro a mi el carnaval por ejemplo me dio oficio yo siempre lo digo el carnaval te obliga a tomar decisiones rápidas porque no tenés procesos de y ahora vamos a estudiarte al autor y a ver que nos inspira no, no funcionó hay que cambiarlo entonces como es esa decisión rápido de un tablado al otro de un tablado al otro capaz que tenés que cambiar exacto claro o me pasó una que no voy a contar con que otra agrupación yendo al teatro de verano y decir tal no viene ¿cómo que no viene? no, no viene con una comparsa no viene y entonces falta uno tiene que no, bueno ¿subís vos Martín? era para entrar con uno de los trofeos ¿vos estás loco yo voy a entrar con un trofeo? o sea tengo que estar dirigiendo y bueno finalmente tal apareció en un estado que no era muy aceptado y subió pero esas cosas de que tenés que tomar decisiones rápidas o probarlo en la puesta en escena no tenés tiempo para probar tantas cosas tenés que poner algo en escena y si no funciona tomar la decisión en el momento y eso llevado a un ensayo de una coreografía con la compañía también se nutre entonces ese me parece un puente alucinante vos sabés que Murga Madre Pitufo Lombardo y Pinocho Rutín pasaron por ese proceso era dos tipos de carnaval haciendo relativamente una obra de teatro y en sus comienzos ellos lo cuentan de que la gente de carnaval no los iba a ver porque decían no, esto es teatro la gente de teatro no los iba a ver porque decían no, esto es carnaval y en alguna actuación actuaron para dos personas muchos años después de lo que fue Murga Madre llenaron el teatro de verano y estuvieron absolutamente en todos los lugares entonces es un poco eso como ha cambiado toda la percepción y como se puede convivir y como se puede nutrir una cosa de la otra y eso está buenísimo yo recuerdo comentarios despectivos con el carnaval para criticando obras de teatro diciendo eso es muy carnaval claro y eso y eso qué significa claro no, porque eso en realidad habla más de quien lo está diciendo pero hay como un lugar que nosotros en Matilda lo hacíamos como chiste todo el tiempo porque además en Matilda hubo mucha gente que veníamos de carnaval también o sea que teníamos pata en los dos lugares y la comedia musical tiene mucho de espectáculo carnavalero espectáculo carnavalero y la comedia musical es como eso hay que quebrarlo y la única manera de quebrarlo es hacer estos estos cruces permanentes cómo viene la coreografía de la compañía para este año todavía no empecé no empecé vamos a hacer una cosa nueva que es o sea empecé en cuanto a que tengo todo el material tengo las ideas pero no he ido a ensayar con los bailarines que va a pasar ahora en breve Jean-Claude seguro me está llamando en este momento porque está así de hecho creó las coreografías las vamos a hacer con Tita Moyano y él creó un grupo que se llama pónganse las pilas así se llama el grupo para presionarnos y vamos a hacer es una historia linda me parece que está jugado lo que va a ser porque a veces viste los temas en carnaval hay temas que quizás vos los ves como decís no sé si es para el carnaval es más para arriba y es un tema un poco no puedo adelantar nada pero un poco claro es intenso y entonces la duda es no estaremos yendo una cosa re depre y entonces ese es el desafío que tenemos y lindo elenco también ¿no? ¿cómo? Cata Farrán no puedo decir confirmado si vos lo tenés lo tenés ¿está? entonces sí ya está obvio 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 yo el propio ¿en serio? no 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 imagínate sale de ahí sale del set va está tu abuel y se auto conmigo claro totalmente Marcelo habla bien claro todos amenazados recién este bueno hablando de este día de este 28 hiciste bastante hincapié en canela ahora me voy a a lo que fue esa noche allí en el solito fue ¿cómo fue esa energía? divino divino yo creo que empecé a llorar desde el primer acto y uno la miraba claro porque ahí empezás a caer porque más allá que decir ya se venía despidiendo claro pero hoy es la última hoy no hay vuelta atrás no hay mañana qué fuerte ¿no? y pensaban todos los que estábamos sentados ahí a estar pudiendo no sé ser testigos de ese momento donde María bailaba su última coreografía con el ballet del Sodre y y fue muy emotivo fue muy emotivo y verla en su mejor momento decir qué bueno retirarse antes de que la gente diga mejor que no está en el mejor o sea podría seguir bailando y ella toma esta decisión y me parece muy muy lindo estar acompañándola y después fue muy divertido todo lo que pasó en el saludo y cuando subimos los que íbamos a entrar a saludarla en escena Julio estaba con dos copas de champagne y se le voy a llevar un champagne y después otro apareció una cerveza después tomando el pico o sea viendo onda y además terminó una foto tipo roca así divina ya era como que ya está y fue muy lindo muy lindo ver también yo lo dije con 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 Telemundo que estaban ahí haciendo notas que es tan lindo ver que una persona es tan querida por su calidez humana más allá de que es una maravillosa bailarina y su técnica impecable pero María misma me lo dijo un día se va esto yo dejo de ser bailarina y lo que queda es la persona y la persona que queda es de un amor no sé si ustedes vieron que contestó todos los mensajes que le mandó el público por Twitter por Instagram todas las redes eran las 2 de la mañana y ella puso siendo las 2 de la mañana acabo de terminar de contestar uno por uno los mensajes tiene un un vínculo con la gente que vos lo contás en otras partes del mundo y decís como una bailarina es así de popular porque una bailarina de ballet tenga ese nivel rockstar y es así es así y eso es además de que somos como hermanos y que compartimos un montón de cosas más allá de eso sacando la parte afectiva la tipa es una una luz de persona y me da mucha alegría que la sigamos teniendo en el sodre y que ahora empieces una nueva etapa como coordinadora académica de la división ballet donde tiene tanto para compartir con futuros bailarines que además la admiran y verla a ella cuando tuvimos las audiciones ahora que se presentaron más de 400 chicos para entrar a estudiar ballet ella tomó las pruebas estaba sentada ahí y entraban y la miraban como vos sos María y ella rompe con eso enseguida jugaba con los chicos le decía me vas a invitar a tu cumpleaños y los brisa ahí como que se aflojaban y jugaban con ella e hicieron la audición jugando y eso es como de una si es como te emociona verla y yo creo que va a ser una gran una gran labor Martín tú que viajas tanto ¿cómo nos ven desde el exterior a nivel de ballet a nivel de no sé también estás involucrado con el carnaval ¿cómo nos ven? tenemos la que el otro día hablábamos de una por esto del congreso de gestión que voy donde cuando yo comparto los números que nosotros tenemos acá no pueden creer que en una ciudad de un millón y medio de habitantes tengas el auditorio y el solís a pocas cuadras llenos el mismo día porque el mismo día estaba Manón y la zarzuela estaba en el solís y los dos espectáculos estaban llenos decís pero ¿cómo hay? o por ejemplo decir el ballet vende 20.000 entradas para una temporada ¿no? es que no entra por la cantidad de gente en proporción decís no puede ser entonces tenemos un público muy ávido y eso le llama mucho la atención y además eso decís bueno Mariano Elricheto gana el Benoit pero el Benoit lo gana compitiendo con países como bailarines de Rusia que son millones y las posibilidades de conseguir un Benoit son mucho más altas que las nuestras entonces esas proporciones y tenemos talento tenemos profesionalismo tenemos una garra y una pasión para hacer las cosas que eso lo ven de afuera claramente y bueno compañías profesionales como el Ballet Nacional del Sodre que este año va a ser una gira increíble por España van a estar en Chile también o sea llegar a posicionarnos en ese nivel internacional no es fácil para una compañía de Ballet porque tenés tantas compañías con las que competir pero bueno tenemos también una identidad ¿no? eso es algo que esta dirección la de Igor Llebra ha intentado encontrar cuál es el diferencial que nosotros tenemos en un repertorio porque capaz que Giselle Lago de los Cisnes es algo que otras compañías tienen pero por ejemplo este año en septiembre se estrena La Tregua un espectáculo de Ballet basado en el libro de Mario Benedetti con música de Luciano Superbiel y esas decisiones artísticas te hacen un diferencial y seguro que eso va a quedar que rompas estructuras que llame la atención después podés decir me gustó o no me gustó pero que te va a llamar la atención y que va a estar bien esos son los riesgos que acá nos animamos esos son los que vos te gustan me encanta porque creo que es el lugar donde tenemos que ir justamente por eso somos un país tan chiquito que tenemos que encontrar tu valor agregado y creo que va por ahí por arriesgarse por tomar decisiones que capaz después no sé si me gustó tanto pero me animé lo hice y le ofrecés al público también diversidad porque en la misma temporada que la compañía haga La Tregua y que haga Giselle y que haga La Bella Durmiente y que haga un tranvía llamado Deseo decís esa diversidad no la tienen todas las compañías del mundo porque hay compañías que son solo clásicas otras que son solo contemporáneas y acá los bailarines tienen que ser versátiles y flexibles para poder encarar a diferentes coreógrafos que se les presenten aparte de lo que acabas de decir cómo ves esta nueva generación de nuevos bailarines que vienen los que se están anotando ahora cómo ves al Sodre cómo se viene este 2020 mira en total tuvimos yo reciente contaba los 400 que se presentaron solo a División Ballet porque en total tuvimos más de mil personas que se inscribieron para todas las carreras y hay un talento cada vez hay más que decís los quiero a todos pero claro tenemos también una capacidad que podemos tomar y porque tampoco a los profes les podés poner una clase de 100 personas porque hay una cosa que nosotros que eso también nos dicen cuando vienen maestros de afuera dicen se conocen a todos los alumnos sabemos el nombre y las historias de cada uno de ellos y ese vínculo personal es muy importante nosotros creemos que es muy importante para el desarrollo de los futuros bailarines y cantantes y bueno y los que se acerquen a estudiar pero por un lado yo creo que en el Sodre ahora tenemos este gran desafío de lo divido en dos partes una es mantener ese nivel artístico que nos caracteriza y que ya todo el mundo espera que vos decís voy a ir a ver al Sodre ya sé que hay un nivel artístico y para eso tenemos un muy buen equipo artístico que te asegura que eso lo tengas creo que ahora el otro desafío es intentar territorializar más los servicios que hace el Sodre nosotros con las escuelas hicimos más de 120 funciones en el 2019 en diferentes puntos del país pero hay puntos del país que todavía no llegamos y para mí eso es un debe que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que seguir trabajando para que realmente sea un servicio nacional y no sea que una vecina de Artigas si quiere ver algo el Sodre tenga que venir porque hay algo que tenemos que capitalizar y es que el Sodre la gente se siente orgullosa del Sodre todos los uruguayos nos sentimos orgullosos y nos apropiamos de eso entonces nosotros tenemos la obligación de responder a eso y decir bueno qué podemos capaz que no podés llevar la producción entera de Manón a Artigas está bien porque no tenés capaz las condiciones puse Artigas como ejemplo pero puede ser cualquier otro lugar entonces pero qué otros servicios el Sodre tiene y pueden llegar al interior del país nosotros vamos con las escuelas a lugares que decís y la gente te recibe con un agradecimiento tan grande y hay que romper con eso de que no es solamente que la gente venga al auditorio y dentro de Montevideo también también hay gente que no se acerca porque también existe ese prejuicio de que bueno el Sodre no es para mí eso también tenemos que trabajar a romper eso más allá que cambió bastante cambió muchísimo porque hoy podés encontrar entradas a 60 pesos por ejemplo para ver el ballet para ver Manón 60 pesos entradas de ahí más caras pero podés ver un ballet por 60 pesos pero tenés que venirte al auditorio entonces cómo nosotros podemos lograr que los servicios y los bienes culturales que genera el Sodre que lo genera gracias a todos los uruguayos vuelvan a eso o sea que tiene que haber un regreso y generar más en realidad son políticas de acceso a los bienes culturales y es eso lo que nosotros tenemos que pensar el Sodre no es solamente el auditorio y el ballet el Sodre tiene el coro tiene la orquesta tiene el conjunto de música y cámara tiene las escuelas y tiene muchos proyectos que se cruzan entonces nosotros por ejemplo hicimos el año pasado la misa criolla junto al coro del Sodre y bailarines de la escuela de formación artística y este año vamos a hacer algo que es una bomba porque me parece que va a ser una gran apuesta que hacemos desde el Sodre y es hacer un musical por primera vez con los elencos del Sodre y vamos a hacer West Side Story versión completa con orquesta juvenil y todos los elencos juveniles del Sodre la gente va a poder ver el mismo musical que se ve en Broadway que cuando compramos los derechos se va a poder ver por los elencos juveniles con la orquesta juvenil en vivo con cientos de personas una historia divina además justo este año se estrena la película así que no lo hicimos a propósito pero vamos a decir que sí nos sumamos a la movida publicitaria le vamos a dar bombo a la película nosotros estamos ayudando a Steven Spielberg que la dirige y entonces eso va a estar buenísimo porque también le da otro marco a los estudiantes de las escuelas que decís bueno también yo puedo dedicarme a esto otro y es un ámbito que el Sodre no ha explorado antes entonces fue un proyecto entre las escuelas y la orquesta juvenil que estamos llevando adelante y va a estar buenísimo eso va a ser en noviembre en el auditorio que divino Martín estás en permanente búsqueda ¿no? ¿cómo haces para estar viendo lo que está pasando en otro lado? ¿cómo te nutris de toda esa información? porque se te ve una persona ávida de buscar y buscar y buscar tengo bueno por lo pronto yo soy miembro del Comité Internacional de Gestión Cultural y entonces este año soy presidente del comité y entonces voy a estar eso me posibilita tener como un networking con otros gestores de todas partes del mundo ahora en enero voy a estar en Nueva York en el Congreso y vamos a estar son más de 600 gestores culturales de todo el mundo donde vos decís bueno quiero hablar con el director del Lincoln Center y está ahí quiero hablar con el director del teatro de no sé dónde de Madrid y está ahí y esos vínculos creo que es algo muy importante para nosotros institucionalmente ubicar internacionalmente a una institución pero para eso tienes que tener los contactos y no hay nada como el contacto cara a cara yo te puedo mandar un mail pero entonces eso para mí me nutre mucho y después lo otro que empecé en julio del año pasado y que sigo este año y el año que viene el instituto de voz que está dentro de la universidad de Maryland en Washington le da una beca a seis gestores culturales de todo el mundo para hacer residencias en el Kennedy Center donde ves modelos de gestión muy actualizados con gente de todas partes del mundo que está participando de eso y empecé fui uno de los seis elegidos para participar el año pasado este año seguimos y el año que viene termina vamos una vez por año nos juntamos y ahí estamos el director de la ópera de Dubái la ópera de Colorado estoy Uruguay si no podés te avisar yo me pido vacaciones yo no soy director de ópera pero soy director de Murgan olvidar Lucky Streak y Chetterfield one dancing por el four perfecto ¿sabés cómo? los dejo pensando hasta el año que viene ahí también lo que está buenísimo es que no solo la oportunidad de Uruguay está por primera vez representado ahí sino que más allá de las veces que voy durante todo el año tenemos un asesoramiento de este equipo técnico que está allá y que cómo vas con esto o cualquier duda yo hicimos la gira a París el año pasado con las escuelas toda la gestión de la gira yo había momentos que dudaba de detalles y era escribirle a ellos y el network es tan fuerte que había alguien en París que te decía no, decidí por tal cosa entonces estar en ese es un seguimiento muy importante todo el tiempo y para nosotros en la institución con las escuelas que obviamente y por expansiva al sobre todo le hace muy bien porque tenés ese vínculo mundial de decir si es que no habrá no sé dónde yo te consigo alguien perfecto y eso nos hace bien a posicionarnos internacionalmente que es lo que creo que todavía tenemos mucho para hacer con tantas actividades ¿cómo te organizas Martín? ya no tenemos que ir pero no, bueno me levanto muy temprano sigo entrenando todos los días es lo primero que hago de mañana y después ¿qué tipo de entrenamiento haces? hago tres veces por semana hago funcional entrenamiento funcional que me encanta porque te gritan y todo dale y vos estás ahí como muriéndote y el otro te grita y vos seguís adelante y después hago dos veces por semana yoga que es como mi momento pero me di cuenta que estoy un poquito pasado el otro día cuando entré a la clase con el teléfono en la mano no, claro que siempre es como y me miró la profe así como anda al locker ya me di cuenta o sea seguía hasta el último momento así soy capaz de atenderte un whatsapp en la mitad de la clase en una postura pero sí es como soy hiperactivo Martín primer brindis del año ¿no? primer brindis del año primer brindis del año ¿por qué te gustaría brindar? yo quiero brindar por ahora que estábamos hablando de la actividad por la gente que nos rodea cada uno de nosotros y que en realidad son el soporte para que todo lo otro suceda así que por los afectos de verdad que están cerca saludo un placer Martín vamos a la pausa fuerte el aplauso para despedir a Martín y a la música maravilla ya venimos dale